La actual ejecutiva del Foro de Participación Juvenil y de la Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles han decidido retomar algunos proyectos que quedaron pendientes a la conclusión de la gerencia del anterior equipo. Esta es una idea que surgió en la antigua legislatura de Cristina. Fue una idea que tuvieron ellos y nosotros para este 2018 hemos querido rescatar esa idea y ponerla en marcha, ya que es una cosa que ellos no pudieron hacer. Veíamos que era un proyecto muy factible y que no iba a suponer mucho trabajo tampoco. Y bueno, hemos decidido hacerlo por rescatar las ideas antiguas que se tuvieron. La primera causa que ha sido elegida tiene relación con el medioambiente, cuyo Día Internacional se conmemora el próximo 26 de enero. Durante la misma, una treintena de miembros del Foro y de la Federación realizarán una limpieza. El próximo fin de semana los miembros de la Federación vamos a ir a una zona que aún todavía no hemos determinado, pero seguramente sea una playa y estamos barajando varias posibilidades. Seguramente será el Madraba, pero no tenemos todavía el sitio frijo. Vamos a ir a limpiarlas, porque sabemos que hay zonas de Ceuta, ya sean playas o montes, que están bastante abandonadas, por decirlo de una forma, y tienen una cantidad de residuos que es necesario quitar de ahí. Además, este viernes, entre las cinco y media y siete y media de la tarde, se han celebrado de las instalaciones de la Casa de la Juventud las elecciones extraordinarias para decidir los nuevos cargos de representación juvenil. Se trata de unas elecciones que se han organizado al quedar vacantes desde diciembre los cargos de vicepresidente y tesorero de ambas organizaciones debido a su destitución. Para elegir a dos miembros de la ejecutiva de la Federación, en este caso serán la vicepresidencia y la tesorería, ya que en el pasado mes de diciembre, en el plenario que se celebró, se decidió destituirlos por el incumplimiento de las funciones, ya que no acudían a las reuniones normales, entonces decidimos destituirlos y nombrar unos nuevos cargos. Ambas organizaciones juveniles renuevan así sus equipos directivos como el objetivo de ganar mayor operatividad y eficiencia en la ejecución de las tareas que se han propuesto para el presente año.